Sí, sí, muy buenas tardes. He citado no solo una conferencia de prensa, sino que he citado a unos vecinos que por ahí tenemos unos problemas habitacionales, un grupo de vecinos que están en un asentamiento, que hoy día hemos tenido una manifestación frente al municipio, y en el día de ayer lo mismo, pero yo también quería salir a responder los hechos o la realidad de lo que es el trabajo que está haciendo el municipio con estos vecinos. En esto quiero comentarles que nunca hemos desamparado a esta gente, que hemos estado permanentemente hace tiempo, después de las lluvias que hemos tenido dentro del departamento, muy cerca de ellos viendo la problemática. Por eso, a través de nuestro gobierno municipal, nosotros hemos comprado materiales, hemos asignado algunos lugares donde esta gente se podría ir, porque ahí en ese predio todos sabemos que se está construyendo, o terminando de construir el espacio de la Escuela Provincia de San Juan allí, y esta gente estaba en este asentamiento. Gente que realmente lo necesita, como todos lo sabemos, pero desgraciadamente la obra necesita ser terminada, esa escuela como corresponde, y la gente del Ministerio de Educación, lógico, está pidiendo ese espacio. Por eso yo tuve la mejor predisposición de empezar a acompañarlos, a los vecinos como corresponde, de empezarles a dar la mano en esto. Primeramente, nosotros hemos comprado hace prácticamente ya tres meses materiales para cada uno de ellos, que a poco hemos ido entregando como corresponde, porque veíamos la necesidad. En esta misma oficina, nosotros hace tiempo, como ya lo dije, más de tres meses, porque ellos me lo vinieron a pedir, yo me comprometí, me comprometí de comprarles los materiales, por eso tomamos esa disposición, y quedamos muy de acuerdo, eso se los cuento, muy, muy de acuerdo, porque estos vecinos quedaron en colaborar con la mano de obra como corresponde. Yo me tomé la decisión rápida de empezar a comprar los materiales, como recién lo dije, por eso hoy día hemos comprado, y ya tenemos acá uno, inclusive por ahí tengo documentación que aprueba que los vecinos han recibido los materiales, y han firmado, como que los han recibido, tengo documentación firmada. Usted me está haciendo que has comprado material y le he entregado el material, pero ellos ya tenían visto el terreno donde iban a construir, o era construir ahí mismo? No, 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 nosotros lo ubicamos, un lugar, se lo comento, que es Costa Canal, entre 4 y 5, y calle 6 también, unos terrenos allí, que por ahí algunos de ellos no los querían, porque eran lejos de la villa, algunos otros han tenido, tienen terrenos ya disponibles para trabajar de hace tiempo, unas familias, algunas familias ahí también, otros chicos han tenido terrenos ahí en calle 2 y divisoria, han tenido terrenos anteriormente en el gobierno de Juan Carlos, nuestro diputado actualmente, se les cedió terreno, se les cedió material, y esos jóvenes hoy día están en ese asentamiento, por ahí nosotros nos pone, no sé, duda de que vuelvan a estar acá, y tengan este mismo problema, siendo que ya se les dio la mano como corresponde. El último ofrecimiento que hemos estado en estos días, nosotros hemos estado saliendo, porque la gente del Ministerio de Educación, nos llegó con una nota acá en la oficina, diciendo que necesitaba los terrenos, y viendo que nosotros les prestásemos el apoyo como corresponde. A todos se les ha prestado el apoyo, y en esto últimamente hemos ofrecido algunos lugares para alquilar, en este momento, para alquilar el que no tenía donde irse hasta que se le construya, o pueda conjuntamente con ellos, construir un espacio para que se puedan ir a vivir. Hemos, en esta semana, también hemos estado viendo terrenos, terrenos, terrenos que es un ofrecimiento que nosotros, a través del gobierno municipal, son terrenos que nosotros tenemos, por ejemplo, en la calle 4 y 5, un lugar que, son terrenos que tienen cloacas, que tienen todos los servicios, y ofrecerle la mano de obra con las cooperativas de Argentina Trabaja, que tenemos acá en el departamento, para que ellos construyan rápidamente sus viviendas. Hasta el momento no he tenido respuesta de ellos, si a través de los secretarios, que los estoy mandando permanentemente, para que ellos les presten el servicio, en una palabra, nosotros hemos prestado todo lo que nos corresponde para que esta gente, hoy día el último ofrecimiento que ha sido del día de ayer, tener lotes para cada uno de ellos, trasladarles los materiales, porque ellos tienen los materiales, azulote, que tienen agua potable, tienen los servicios de cloacas, tienen los servicios de energía, que en el momento pueden bajarse, no se van a ir a un campo, se van a ir a un lugar, donde realmente tiene todos los servicios como corresponde. Así que ha sido el último ofrecimiento que yo le estoy haciendo, y hoy día lo he citado a las 17 horas acá en el municipio, como usted lo sabe, quería hablarles a ellos, y aclarar este tema, que por ahí se nos presta muy confuso, y nos hacen quedar mal, sinceramente, y por ahí nosotros, se lo comento yo a todos los vecinos también, que en estos días para nosotros son muy claves, yo tengo una cantidad de proyectos importantísimos a presentar, en la Nación, que hace días pasados, el gobernador nos puso en contacto con el Ministerio del Interior de la Nación, y tenemos que armar una cantidad de proyectos, muy importante para el departamento, y por ahí estamos muy parados con los secretarios, que los tengo que asignar a solucionar este tipo de problemas, y no podemos trabajar en lo que es las grandes obras para 25 de mayo. Así que yo, sinceramente, he puesto todo lo que tenía que poner, y los he invitado hoy día para tomar una solución definitiva, y bueno, no han venido. Por eso yo quería aclarar esto, adelante de la parte pública, a nuestros vecinos, para que se sepa qué es lo que está haciendo el gobierno municipal, a través de este problema que tenemos hoy día. Señor Intendente, si ellos hoy estaban citados a las 5 de la tarde, para aclarar y para ratificar los ofrecimientos, y conste que hay pruebas de este tipo de manifestación, que se le ha presentado a los vecinos. Ahora, ellos dicen y afirman que hacen 40 años que están ahí, nosotros hemos podido observar, gente, familias muy jóvenes, en realidad. No, realmente es decir, hay un solo señor que hace 20 años, 20, 23 años, que está ahí, don Pérez, que todos conocemos, la familia Pérez, es el único, la única persona que lleva mucho tiempo en ese lugar, lo demás son totalmente jóvenes, que de a poco, por las necesidades de vivienda, y por ahí familias que han estado anteriormente, se fueron los papás, han quedado los chicos, pero hace, no hace muchos años, 40 años, no, imposible, eso no existía. Hace 40 años existía, ahí en ese lugar, la escuela 140, que uno lo conoce muy bien, y por ahí decir, esos dichos, sinceramente, lo hace sentir mal, porque no es creíble lo que se está diciendo, sinceramente. ¿Pero es la estrategia política, señor Intendente, que se quiere manifestar acá, o cuál es la situación? Porque si por parte del municipio, se le está dando la solución a estas familias, ¿por qué esta familia no acepta la solución? Bueno, en eso, por ahí no sabría decirlo, puede ser, pero yo tengo todo el argumento, como corresponde, la documentación de la compra de materiales, la cantidad de materiales, a través de la vía legal, de la vía legal, estos terrenos que yo les he ofrecido, ya estarían preparándose la tenencia para cada uno. Y bueno, si ellos no lo quieren, yo no puedo poder seguir manteniendo la decisión del Ministerio de Educación, que quiere ese terreno ya. Eso habrá que tomar otras medidas, como corresponde, porque la realidad, en esto, es un caso que hay que tomar urgente medida, porque en esto, no podemos parar una obra de ese tipo. Los vecinos aducen que hay casas vacías, y ellos ahora pretenden que en vez de que le den el terreno, le den la vivienda directamente. No, en eso, en eso se lo digo sinceramente, las casas de ese barrio, tienen su dueño como corresponde, yo he respetado las tenencias como que las entregó, anteriormente, hace dos gobiernos, dos gobiernos atrás, Oscar Faría, porque se entregaron esas tenencias, la gente las ha ido renovando, Juan Carlos Quiroga, el intendente del anterior gobierno, las respetó. Y conjuntamente, cuando nosotros teníamos que hacer el traspaso de documentación para el IPB, nosotros hemos respetado esas tenencias, como corresponde a cada una de esas familias. Yo no puedo salir a decir que esas casas están desocupadas por un trámite que se está gestionando a través del IPB, pero en eso, sinceramente, yo no puedo decir que esas casas están a disposición para estos vecinos como corresponde. Eso tiene un dueño y yo lo voy a respetar como siempre lo hemos respetado. El señor gobernador, ¿qué opina de todo esto? El señor gobernador... ¿Tiene muy claro muchas cosas? El señor gobernador, nosotros le hemos pasado el informe como corresponde, a través del diputado, estamos en contacto permanente con él allí en la provincia, él toma los dichos nuestros, que nosotros le hemos dado todas las cosas como corresponde, porque siempre él tuvo la mejor predisposición de que nadie quedara en la calle. Por eso yo estuve en la calle y sin un techo. Por eso, ustedes saben, son tiempos muy difíciles, llegar a esta altura del año en los gobiernos, es como que por ahí la parte económica se nos queda un poquito, y yo sí he sacado con agullos propios del municipio para comprarles materiales. No les he comprado adobe, no les he comprado, para que sean una vivienda de caña y barrio, se les ha comprado ladrillones como corresponde, hielo, cemento y un techo digno. Con platea y todo como... ¿Participarían en el municipio? En la primera instancia, con la mano de obra, acordamos que iba a hacer un trabajo mutuo entre dueños de la vivienda, y si había que hacer alguna colaboración del municipio, técnicamente, técnicamente se la íbamos a hacer. No sé si algún medio quiere formular otra pregunta. Hay documentación, decía el señor intendente, usted para finalizar, y hay fotografías inclusive de la entrega de materiales a las familias, ¿verdad? Sí, no, totalmente, yo siempre lo que hago, lo que quiero hacer lo más claro y transparente posible, tengo documentación como corresponde, que a través de las distintas áreas de gobierno, lo que es el área de gobierno, el área de obras públicas, cada entrega ha sido documentada como corresponde, por eso tengo como hacerlo y decirle a estos vecinos que tengamos la mejor predisposición de venir, charlar, yo les abierto la puerta del municipio como corresponde para hablar. Si hoy día y el día de ayer no he podido estar porque tenía un proyecto muy importante para 25 de mayo, para todos los sectores, y estoy trabajando en un proyecto, creería que es histórico y muy ambicioso para 25 de mayo, lo que es las cloacas en la localidad de Santa Rosa y Casuarina, que en este momento estoy tratando para comprar el terreno donde van a ir las plantas, es lo único que me estaría faltando ya para cerrar y en este año licitar esta gran obra para 25 de mayo. Por eso yo estoy muy abocado a la gran obra para 25 de mayo, siempre he sido la persona que ha querido modificar, que ha querido hacer cosas lindas para innovar, y darle un beneficio más para 25 de mayo. Así que bueno, estoy trabajando en este momento para proyectos más importantes que nos ha derivado el señor gobernador para todo el departamento, un federalismo completo. Así que para todos los sectores estoy trabajando. Bueno, señor Intendente, muchísimas gracias. No sé si quiere contar algo más. No, simplemente, bueno, decirle a toda la prensa, gracias por acompañarnos, decirle que estamos trabajando por un 25 de mayo mejor, crecimiento como corresponde, me gusta trabajar, me gustan las obras, y bueno, pedir disculpas por este problema que tenemos con este vecino, y decirle que se sientan con el acompañamiento de nuestro gobierno como corresponde, pero yo sinceramente lo que he ofrecido está, otra cosa no le puedo ofrecer, y en esto no voy a salir a engañar a nadie con una falsa promesa que le voy a conseguir una vivienda ya porque no la tengo. Los que sí, como lo dije recién, anteriormente, es lo que he ofrecido, la documentación está, como que yo le he comprado material y todo lo demás.